En este año inicia la convocatoria para el renglón 011 por parte del Magisterio Nacional en donde se espera que hayan varias plazas para maestros y según miembros del sindicato dan a conocer que esperan que hayan más maestros en las escuelas, especialmente para maestros de educación física. La convocatoria está para este año. El problema ha sido con respecto a la fecha, pero por las transferencias con respecto a maestros de traslados no se ha podido hacer. Pero yo creo que ese año no importa que sea noviembre o diciembre pero este año según el acuerdo 188 está para este año. ¿Cuántas plazas van a salir a oposición? Aproximadamente no se podría decir la cantidad porque lo establecido sería que todas las escuelas tuvieran sus maestros hasta sexto año. Porque aquí en Jutiapa máximo, el municipio de Jutiapa hay una gran demanda en todas las escuelas porque carece de bastantes maestros en algunas. Hay solo dos maestros, en otras tres. Y yo creo que aquí es donde más demandas hay. Y en los municipios también va, pero más que todo aquí en el municipio. ¿Esta convocatoria será solo para primaria o va a tener otro nivel? Es para preprimaria, primaria y educación física. ¿En el caso de preprimaria y educación física sigue habiendo deficiencia, falta de maestros? ¿Están detectados ustedes? Este, hay falta de maestros porque en educación física la realidad es que muchas, la mayoría de escuelas carece de maestros de educación física y el maestro de planta tiene que hacer esa función. Pues yo creo que es otra carga más para el maestro. Si un maestro está interesado en ingresar a este proceso de oposición, ¿qué requisitos debe llenar? Los requisitos más que todo están en el jado, va. Ahí podrán ustedes ir a traer todos los que son de primer ingreso y reingreso. Lo único es que para este año solo un expediente se va a meter. Pues ahí están pues más que todo los requisitos, casi van a ser los mismos, va. Y para primer ingreso y reingreso. Y se informa de que la convocatoria es para todos, va. No es específicamente para contratos o para reingresos, no. Es para todos.